El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis El ritmo de la mañana de Ritmo noventa y seis con nosotros Juan Carlos Picharo Hermano, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, hermano, después de tanto tiempo de no visitar esta cabina Sí, desde la pandemia, tres años, cuando nos vinieron a traer el tartar de atún y el chimio que es vacía y la vaina Yo le dije tartar, desde esa vez me he hecho fanático de esa vaina Qué bueno ¿Dejaste la cocina? No, yo nunca dejo la cocina Pero sí, el negocio como tal, de ponerme a cocinar todos los días, sí ¿Y el asistente tuyo que hacía el vaina de, ¿Cómo se llama? El que tú lo ponías, venía... El risotto El risotto José Mato, está en mi amor José Mato, trabaja con nuestro amigo el boli Sí, 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 José Mato, que fue tu asistente estrella en esos tiempos Sí, él me decía, una me dice, profe, yo quiero empezar como que a ayudarlo en la cocina, para yo aprender a cocinar algo Y yo, ah, ¿Tú quieres? Mañana toca risotto Rosé, siguiente libro de arro Risotto para ochenta gente Ay, mi madre ¿Cuántas libras eran? ¿Eh? ¿Cómo cuántas libras eran? Bueno, estamos hablando alrededor, si es para ochenta gente, algunas veinte libras de... ¿Que hay que mediar a todo el tiempo? Sí ¡Sabroso el tiempo ahí! El personal trainer ahora tiene lo molle Tú sabes que a mí nunca se me va a olvidar la primera vez yo estando aquí, que tú viniste, que hiciste, mira... No, 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 un tollo no, no te acoberta que tú viniste a imitar a alguien, no lo quiero decir Ah, sí, 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 sí ¿Qué fue que tú imitaste? ¿A quién? Pero díganlo porque aquí no estamos, tampoco Lo puedo decir, a Selena A Selena, la artita Sí, pues no hay nada ¿Cuál es el miedo? En este programa no tenemos miedo, Adriana ¿Eh? Y menos con los muertos No, 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 yo la familia de Selena ni español sabe Lo que pasa es que ya normalmente, yo no, yo no, 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 no imito ya ni gente que esté enfermo ni que haya muerto Ni que haya muerto ¿Y por qué? Una vaina a principio mío Si es una vaina ética, ni tampoco imita muerto desde la farándula Eh, no, tampoco Piénsalo bien Piénsalo bien Hay gente, hay gente Pero tú sabes que... No, yo lo dejo de hacer automáticamente Desde una vez Sí Tú sabes que Peter, eh, Peter parece que tú le quedaste pendiente a algo ¿Qué fue lo que tú le hiciste a Peter? Peter cada vez que, 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 de mencionar a tu mamá aquí te da funda Tú le quitaste una novia a Peter No Lo más probable No, oye, lo más probable, no Lo que pasa es que Peter, y hay gente, hay gente que me llama Y me manda, mira lo que dijo Peter, señores, yo me vacilo todo eso Hay que conocer a Peter primero Exacto Hermano, tienes show esta, esta semana Tenías, eh, un tiempo sin venir por acá Pero, aún no está aprovechando por hablar contigo Pero, el, la razón principal es el show Cuéntanos de qué va este show Este show es, eh, porque tenía mucho tiempo sin hacer shows públicos Eh, y ya, así se llama, I'm back Eh, estoy de vuelta, de vuelta a los, a los escenarios públicos Eh, me presento este viernes en Chao 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 ¿Todavía estás Raello ahí? Claro, o por eso de Raello ¿Por eso de Raello? Eso de Rael No hay que preguntar Porque yo aquí conozco historias de negocios que se han hecho, eh, en sociedades Que el socio le da una patal de la idea No, 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 no Ay, sí, es verdad Raello se ha dedicado mucho ¿Tú sabes cuál, verdad? Sí Raello se ha dedicado a tres cosas Su negocio de comida Chao y hace mucho tiempo ¿Verdad? Eso es lo que te iba a preguntar ¿Cuánto dijo quién es él? Ya, ahora va por el cuarto 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 La cuarta Lo del negocio de comida, él tiene uno ahí en Cuesta Hermosa Los buenos hermanos Los buenos hermanos Yo lo veo mucho allá Y está en la avanzada también Entonces Chao está aquí en Agoramol Así es, Agoramol, cuarto piso de Agoramol Y ahí vamos a estar a las nueve de la noche este viernes Eh, ¿sabes qué? Uno cuando empieza a hacer nuevamente show Bueno, pues estamos cambiando también parte de las rutinas Hacer cosas nuevas en el ámbito musical Porque mi show es muy musical Entonces hacer esas imitaciones nuevas también, ponerlas ahí No le voy a decir que no Mira, va fulano ahora de imitación Maestro va esta noche para mi casa Entonces tenemos que anillar todo Yo soy de la gente que preparo el show Y saco lo que entiendo que puede como que respetar al público Usted está pagando al final para verme Entonces yo me grabo Yo cogí mucha lucha atrás de ti Viéndote en tu y vaina Cuando te presentaba en la galería de arte Ahí yo cogí una Pedí una cerveza a las nueve de la noche Y terminó el show a las doce Y la cerveza no llegó Era lo más barato en ese momento No, no, no lo digo por mal Lo digo que había en el celebridad Ahí cabía 120 personas y metíamos 150 Ya tú sabes que para tú pasar el baño tenía que ir con un bate No, y entonces el señor le decía Él por economizar con usted Tú le decías Ahí hacen falta cinco meseros Amigos de nosotros del programa Muy amigos Sí Ah, voy a poner dos y yo lo ayudo Exacto Pero esos años fueron buenos Sí, 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 muy buenos Bueno, ahí me presenté yo por primera vez en mi show solitario Así se llamaba mi propio show ¿El show de Arjona es diferente o tú lo tienes incluido dentro de las cuestiones nuevas que tú vas a hacer? No, es otro show totalmente diferente Porque el show de Arjona es un tributo que yo hago Se llama Pichardo Arjona Y yo lo que hago son canciones de Arjona Pero ya con mi banda completa No solamente con el maestro Y te ha ido bastante bien Sí, bueno, ya se han hecho 15 tributos Tanto aquí como fuera del país Y la gente le gusta ¿Cómo se llama la banda? ¿De Pichardo Van? A lo que le gusta Arjona Ah, a mí me encanta Arjona Arjonista, sí Yo soy arjonista Yo también Dime que no La canción más desgraciada del diablo Claro ¿Qué es lo que tú quieres al final, Arjona del demonio? No, es para eso Lo de Arjona es Dejarte la mente loca Dejarte la mente loca Tremendo Y para Santiago ¿Cuándo tienes planes de ir para la Ciudad Corazón? Mira ahora Y los pueblos del Cibao Este show lo que va es a empezar Como una ruta de shows Una gira Ajá, como una girita de show Yo voy a hacer Empiezo en Chau Luego podemos hacer algo en el comedy Son shows así muy cercanos A la gente Exacto Como íntimo Donde entonces después nos vamos a Santiago Hacemos el guito en Puerto Plata Tú sabes que Agoramol va a abrir un centro comercial en Santiago Entonces lo que puede hacer Arjona Es el mismo negocio con la gente Del Agoramol Del centro comercial Que van a hacer en Santiago Sí, sí Que entonces el local Deja allá Manchao No No Está bueno el nombre Está bueno, sí Manchao Allá sería en Agoramol 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 Agoramoy 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 No te van a evaluar por eso Siempre por los shows privados Siempre por los shows públicos Pero yo entiendo que también Este año En Los Soberanos Se incluyó la categoría de stand-up comedy Que qué bueno Porque antes solamente se veía Que se le daba Ah mira, le dieron una oportunidad A la nueva generación Recuerdo que cuando me nominaron Por primera vez Es como que Ah mira, están tomando en cuenta La nueva generación No Esta categoría Le abre la oportunidad ahora A esa nueva generación Es que eso no es dar oportunidad Eso no es Eso no es abrir puertas Es que Ustedes forman parte De un colectivo Que forma parte Del colectivo de entretenimiento República Dominicana Y cuando alguien se destaca Lo único que hay que hacer es Reconocer si Ese trabajo Impactó o no al público Porque es que De verdad A mí me parece como que Hay gente que de verdad Cree que eso Que las carreras Tienen que agradecer a ellos Igual pasa con los premios Hay gente que cree que Cuando te nomina Te está consagrando Tu carrera De verdad ¿Lo piensan así? Claro que sí Vamos a ayudar a fulano Dándole un premio No, no No me ayude Si usted cree que Lo que me está ayudando No, no, no No me ayude Mejor no me ayude No, porque tú sabes también Que esa categoría Esa categoría Humorista del año Al principio Era como que Bueno Son cinco Pero en realidad Son tres Porque tenemos que nominar A Raymond y a Miguel ¿Tú me entiendes? Que no es que han dejado De trabajar Y no es que no sea Meritorio su trabajo Pero entonces No se veía La primera vez Que se le dio Esa brecha A la nueva generación No sé si en años anteriores Pero Era muy raro De que Ah bueno mira Pero pusieron a Juan Carlos Pichal O sea ya tenemos Ya tenemos Eso es parte de la cultura Carlos Sánchez Ya tenemos Carlos Sánchez ¿Me entiendes? Sí pero ustedes Ustedes han echado en la espalda El humor dominicano Sí Totalmente Y un humor diferente Hay muchísima gente nueva Haciendo cosas Que conectan Con las nuevas audiencias Que Ellos están ahí Y el público Y la cantidad de gente Que ellos mueven Es lo que habla Por ellos Yo me perdí en generación Yo no sé que generación Ahora yo soy Porque yo creo que Yo era nueva generación Y ahora hay como Dos generaciones más De humoristas Señores Solamente que hice al comedy Sí Para que tú veas La cantidad de talentos Muchachos talentosos Que simplemente No tenían No tenían como que Esa valentía De decir Ey yo quiero hacer humor Y yo voy a hacer humor Yo creo que tú formas parte De la generación Que cambiaron la visión De cómo se hacía el humor Tradicionalmente Porque De esa generación De ti para acá Hemos visto Cómo el humor Ha variado En la forma de hacerlo Porque lo sacaron Desde la clásica El policía El chiste fácil El enano capital Exacto Ese tipo de cosas A esta nueva modalidad Que usted le llama Stand ¿Cómo? Stand up Ah stand up Exactamente No ha podido aprender A hablar inglés Peter Nada Ni a pronunciar Y viajando Para Estados Unidos Durando semanas Dile gimme con five Pero maneja silla Si ya el maneja sin miedo Ya el llega a Maimón Pero entonces Tú formas parte De ahí para acá Que ha venido Toda esta camada De humoristas Que le han dado Ese giro A lo que era el humor Que nosotros Tradicionalmente conocíamos Y eso 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 Que yo recuerde Que yo recuerde A partir de ahí Es que han surgido Todos estos 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 nuevos Comediantes Humoristas Le dice ¿Verdad? Si si humorista Y que han gustado A las generaciones De ahora Y por eso Yo creo Por eso yo creo Que sacar el humor De esa Ese letargo Que nos tenían Eso es meritorio Totalmente Oye En el Comedy Club Se ha vuelto Un gimnasio Para humoristas Porque hermano Hay gente que dice Bueno Por miércoles que viene Prueba esta rutina El miércoles que viene Prueba esta rutina En los Open Mind Más que todo Que van los muchachos nuevos Pensión a los comediantes Por favor No vayan a ver A los Open Mind Para cogerles las ideas Yo me he topado Con mucha gente En TikTok Con rutinas Que ya yo conozco De comediantes Y como son nuevos Que no tienen La palestra No tienen la oportunidad De nada Eso es lo peor Que tú puedes hacer Igual Igual que los traductores De stand ups De Chapel Ay De Como se llama El que nos gusta mucho Nosotros Billy Hart Chapel Bill Bill Blur Bill Blur Hagan eso Si son ideas señores Son rutinas Por favor No traten de adaptarla Que va a ser igualito Ahora no es lo mismo Que un chiste Porque un chiste Usted lo puede contar De diferentes formas Y usted hace un chiste Ah bueno mira Yo se lo oía a fulano Si pero un chiste Si fulano no lo escribió Los chistes no son de nadie Pero rutinas Si a mí me encanta Álvaro Guedes haciendo chistes Por ejemplo Es mi favorito Bueno hermano No te puedes ir aquí Sin unos chistesitos ¿Verdad? Bueno Una rondita Una rondita de chiste Eduardo Una rondita de chiste Chiste o rutina Eduardo Que arranque el invitado Que duro ahí Arranque el invitado Tú sabes Alberto yo te voy a confesar algo Por ejemplo Tú sabes yo soy malo En chistes O sea Yo me sé 2700 chistes Ajá Pero tú me dices Amo un chiste Y yo no sé por dónde arrancar No pues arranca con Eduardo Chiste de qué Eduardo Yo estoy pensando ahora Por eso pensé que te iba a arrancar Para yo buscar Ah el chiste del ñoco ¿De qué le falta el brazo? ¿De qué le falta el brazo? ¿Cuál chiste es ese? Yo no sé Ustedes deben saberlo Ustedes son los chistosos Empezó Peter Empezó Peter Dale con lo que tú quieras Dale un cruelcito Que mañana no viene a dar ¿Qué hace Un violador inteligente Cuando viola a una muda? Qué vaina ¿Qué hace? Le rompe la mano Para que no le cuente a nadie Diablo Señores Chistes crueles Diablo Dale Yo tengo uno muy cruel Dale Dale, dale, dale No me mates Dale Dale ¿En qué se diferencia La espinilla A locura? ¿En qué? En que le penilla Esperan a los doce Por lo menos ¿Qué hace un cura En una guardería? ¿Qué hace? De pedida de soltero Diablo Cierra tú Arregla El diablo Arregla No cierres Señores Estos no son los chistes Que usted va a ver Este viernes En Chao Es un show muy familiar Sobre todo Que usted va a poder Disfrutar De nuevas rutinas Imitaciones De voces Usted va a poder disfrutar De un show Totalmente Renovado Juan Carlos Pichardo I'm back Esto es a las nueve de la noche En chaoteatro.com Compre las boletas Y vayan al link De mi biografía También para sus boletas Muchísimas gracias Este chiste me gusta mucho Tengo mucho Yo no lo hago ¿Tú haces uno? No, no Ah, ok No, que ya yo entiendo Porque es que en Europa Casi no Prohibieron los focos artificiales Para año nuevo ¿Por qué? Porque ahora hay Demasiados musulmanes Que se confunden Este es un borracho Que está en el cine Y Fapole Que se llama El grandotote Solo viendo La pasión de Cristo La película Y ya tú sabes Borracho Pro borracho Muerto Casi cayéndose Pro borracho Así Oye no le den Ya están dando saco De golpes A Jesucristo Y sangre Y de todo Muchachos No me den A mi señor No me den A mi señor Su marita madre Si no me lo matan Y se duerme Se durmió En eso Cuando él está durmiendo Pasa la pasión de Cristo Y arranca Rambo 3 Cuando el borracho Se levanta Que ve a este hombre Con los cabellos largos El cintillo rojo Y dos metralladores Así fuertes Cortados Gracias a Juan Carlos Pichardo Hermano El viernes En chao Gracias papá Y gracias a todos ustedes Gracias a Peter también Llevarme suave Ahorita Ahorita se cogen Las bien analistas El tema de las musulmanas También para ellas El ritmo de la mañana De Ritmo 96 H I M S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo 96 Una estación Del Grupo Medrano